La jornada 7 de la Liga 1 culminó este miércoles, sin embargo queda pendiente la programación del partido de Alianza Lima ante Binacional, recordando que el torneo Apertura 2020 fue suspendido por segunda vez el pasado 7 de agosto, a raíz de la aglomeración de hinchas en la previa del duelo entre Universitario y Cantolao, y tras una serie de reuniones se buscó la solución para desterrar este tipo de situaciones y poder continuar con el torneo. Hey gente que tal, como están? La Liga 1 regresó este martes con la disputa de la séptima jornada del torneo Apertura, cuya tabla de posiciones volvió a moverse tras 5 meses de suspensión por la pandemia. La reanudación de la fecha arrancó con el empate 0-0 entre Cienciano y Atlético Grau, partido que se disputó en el estadio Alberto Gallardo. Más tarde Sporting Cristal se impuso de forma contundente al Sportboy por 4 tantos a 1 en el estadio nacional, con una capacidad goleadora del conjunto rimense, que puso en evidencia los errores defensivos que tiene Los Rosados. Cela en su propio arco y un golazo decoroso, Távara y Sandoval fueron las anotaciones de Los Celestes en el encuentro. Mientras que Sport Huancayo venció los a 0 a UTC, Municipale ganó a San Martín en el cierre de los partidos del día martes. El torneo continuó el miércoles 19 de agosto, arrancaba por la mañana la victoria de 2-1 de Carlos State ante Cusco Fútbol Club. Alianza Universidad perdió 1-0 ante Carlos Manucci por un gol de Diego Guastavino. En tanto, Ayacucho Fútbol Club venció 3-1 Deportivo Yacuabamba y alcanza a Alianza Universidad en el liderato del certamen. Vallejo y Melgari volaron a 0 en el cierre de la jornada. Así, tras el regreso de la Liga 1, los equipos en la tala de posiciones del torneo Apertura se han visto de este modo. El equipo de Ayacucho adelantó la posición de Alianza Universidad que lidera el campeonato con 16 puntos tras jugarse la séptima fecha. El equipo de Rony Rebollar pierde el invicto en el torneo tras la derrota por Carlos Manucci. Con 3 puntos menos se ubica Binacional y Universitario Deportes en la tercera y cuarta casilla. Sin embargo, los cremas podrían perder un punto en mesa por un tema de deudas. La apelación se encuentra en manos de la Comisión de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol. La quinta casilla lo comparte Spur, Huancayo y Melgari con 11 puntos, aunque el rojo matador tiene mejor diferencia de goles. Más 2 contra más 1 de los rojinegros. Más abajo se sitúa Cienciano, Deportivo Municipal y Academia Cantolao con 10 unidades. Mientras que en la posición 10 se encuentra Carlos Manucci con 9 unidades tras derrotar al puntero del torneo. En el puesto 11 comparten posición Cusco FC y UTC con 9 puntos. Con 1 menos se ubica Sporting Cristal y San Martín. Mientras que César Vallejo, Alianza Lima con un partido menos a poder saber cómo queda la situación ante Binacional y Sportboy marchan en el puesto 17 con 7 unidades. En los últimos lugares Carlos Stey con 5 unidades. Yacobamba que no sumó en esta fecha es penúltimo con 4 puntos. Y Atlético Grau que sumó un punto cierra la tabla con 3 unidades. La próxima fecha para la Liga 1 referente a la jornada 8 del torneo de apertura se jugará entre el martes 25 a jueves 27. Debido a que las autoridades no concedieron autorización para que los partidos se disputaran este sábado. Por otro lado la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol decidió abrir el proceso a Ray Sandoval por los hechos extradeportivos que protagonizó a inicio del mes en pleno toque de queda y que conllevaron a su salida de Sporting Cristal. La notificación ha llegado no solo a su nuevo club sino también a Sporting Cristal. También ha establecido que el Rayo tendrá que dar sus descargos al ente de justicia este viernes 21 de agosto. La comunicación se desarrollará mediante la plataforma digital Zoom. Así se solicita a Sporting Cristal que haga llegar el protocolo sanitario que está siguiendo sus jugadores y comando técnico. Además se le pide la palabra a Ernesto Reaño delegado del protocolo de bioseguridad del cuadro rimense. Ricardo Gareca fue captado mirando el partido entre Cusco FC y Carlos Stey en la Videna. El entrenador de la selección asistió en el encuentro donde Cusco FC se llevó la victoria. Una de las sorpresas del encuentro fue Ray Sandoval, ex jugador de Sporting Cristal, que se encontraba en la banca de suplente del equipo cusqueño. ¿A quién crees que estaba haciendo el seguimiento Gareca? Déjame tu respuesta en los comentarios. Cristian Cueva a la par que Jefferson Farfán continúa su preparación física en el complejo deportivo en San Luis. Se espera que en los próximos días se confirme su viaje hacia Turquía. Thiago Guelardo anotó y celebró al estilo de Paolo Guerrero en la victoria de Internacional. El jugador le dedicó el triunfo ante Atlético Villanovense al delantero de la selección que se encuentra actualmente lesionado. Wilder Cartagena se refirió al técnico Ricardo Gareca sobre quien dijo tener un deseo particular en su trayectoria como entrenador. Gareca es un técnico que lo sabe llegar a los jugadores y su historia con Perú y su sueño es dirigir a Argentina. Fueron las palabras del jugador. Tras el importante triunfo de Carlos Manucci ante Alianza Universidad en el arranque de la Liga 1, el técnico Pablo Peirano hizo su análisis del partido, el rendimiento de la tricolor y su mensaje a toda la hinchada. Fue una victoria muy importante. Fue nuestro primer partido que tuvimos desde el comienzo, lo que fuimos a hacer. Así que la entrega de los futbolistas fue excelente. Llegaron a un muy buen nivel. Y bueno, hicimos un partido redondo desde que comenzó hasta que terminó. Lo vi muy competitivo, lo vi rápido, lo vi con muy buena dinámica. Por momentos imprecisos, pero es parte de esta primera etapa. Pero el equipo se demostró, se presentó de muy buena manera, con y sin pelota. Generamos muchas chances de gol, pelotas en los palos, de bordes, pelota quieta también. Así que estuve muy conforme en el general del partido. Un trabajo en silencio. Y bueno, nosotros cuando llegamos se lo marcamos. Y bueno, ahora nos tocó trabajar desde la cancha. Cuando llegamos a los futbolistas lo encontramos en una forma bastante óptima, dentro de las posibilidades. Y bueno, nos preparamos muy bien, sin tener amistosos, pero con semanas muy fuertes. Y bueno, hoy estamos levantando la primera piedra de ese trabajo. La jugada del penal ya venía con dos, tres faltas porque no nos podían controlar en ese aspecto. Y bueno, llegó con una falta de penal que antes había pegado en el palo, lo habían sacado en la línea. Es decir, el penal fue una consecuencia de esa presión alta que estábamos haciendo. El público, por supuesto, que sí que tiene una incidencia cuando está. Pero cuando no está la incidencia la ponemos nosotros. Todos los que tienen la oportunidad de verlo por televisión, que sigan acompañando. Siempre y cuando mantengan el protocolo de seguridad, que no se junte con las familias, con los amigos. Que mantengan un círculo cerrado, caliente. Bueno, que nosotros lo que queremos transmitir es mucho compromiso, mucha dinámica en el juego. Para que eso traspase la pantalla y lo puedan disfrutar en la casa. Que el futbolista se brinde al máximo y que ese esfuerzo siempre esté presente en todos los partidos. Otra de las apuestas probablemente sea Shuriel Zeli. Hoy amanecimos con la noticia de que el extremo peruano de 18 años podría llegar a ponerse la camiseta de la academia en los próximos meses. La verdad, no lo tenemos visto. Empezamos a averiguar una vez que surgió el nombre. Tiene 18 años, es un delantero potente, puede jugar de extremo por ambas bandas. La verdad que para sus 18 años, simplemente viendo las fotos, uno se da cuenta que tal vez el biotipo no es el que nos tiene habituado a un extremo. Eso ya se los adelanto. Es un futbolista potente, con un corte muy interesante. Que me parece, pinta más para centro delantero, por lo físico. Pinta más para centro delantero que para extremo, pero eso lo sabrá mucho mejor la Secretaría Técnica y BKC. Según Tice Sport, la situación de Yuriel Zeli se dificultó en las últimas horas debido a que el Racing de Argentina recibió la expectativa salarial del jugador, la cual les pareció sumamente elevada. Mientras que las negociaciones entre los clubes mostró gestos positivos, la cuestión se complicó cuando Zeli puso sus pretensiones sobre la mesa. Entienden que las necesidades del joven promesa de 18 años son bastante más elevadas de lo que Racing tenía en su mente. De esta manera, las negociaciones para el jugador por llegar al club argentino decaen de manera estrepitosa. Por otro lado, los partidos de la Comebol Libertadores y Comebol Sudamericano ya fueron autorizados por Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela. Recordemos que ambos torneos sudamericanos arrancan el 15 de septiembre, confirmado en la cuenta oficial de la Comebol. Y para finalizar, con André Carrillo hasta el minuto 80, Al-Jilal perdió 2-1 por la fecha 26 de la Premier League de Arabia Saudita. La Culebra fue reemplazada por Sale Al-Sheri y en la próxima fecha tendrá que levantar cabeza para medir a su próximo rival. El club de Carrillo se encuentra en lo más alto del campeonato árabe con 60 puntos. Por ahora, es una buena noticia que la Culebra siga sumando minutos. Es todo por mi parte gente, no olviden suscribirse a Vamos Perú y activar la campana de notificación para estar alerta de lo último del fútbol peruano. Salud cordiales gente y nos vemos hasta la próxima.